Música Vamos a realizar una calibración de motor Cummins N14 Select Plus La calibración del Select Plus y el motor Select prácticamente son las mismas Acá tenemos el orden de calibración Se calibra en dos vueltas Respetando el orden de encendido 1, 5, 3, 6, 2, 4 En la primera vuelta vamos a calibrar el cilindro 1, 5 y el 3 En la segunda, 6, 2, 4 Respetando la holgura de las válvulas de admisión 0,14 milésimas Y las de escape 0,27 milésimas Aquí es importante respetar bien detalladamente el inyector Se calibra a 125 libras pulgada Regresando dos caras planas que equivalen a 120 grados Nota, se calibran válvulas e inyectores en el mismo cilindro De acuerdo al orden de encendido Estos torquímetros son los que se utilizan Para dar el apriete a nuestro inyector Para que no vayamos a cometer el error De utilizar un torquímetro Que venga graduado a libras pie Debe de ser libras pulgada Vamos a girar nuestro motor Apoyándonos de la flecha que viene Prácticamente sosteniendo la polea de marcas ¿Por qué se llama polea de marcas? Porque en ella vienen estampadas las marcas Que nos ayudan al orden de calibración Vemos aquí nuestro puntero Y aquí observamos una de las letras Que se está aproximando a la calibración En este caso la letra A Vamos a iniciar girando Nuestro motor En sentido de las manecillas del reloj Iniciamos Ahí estamos alineados Para que comprobemos que estemos En la primera vuelta de calibración Tenemos que checar Que ambas punterías Del 1 Estén flojas Y La puntería De admisión Del cilindro número 6 Este pisando Ahí comprobamos Que estamos En la primera vuelta De lo contrario Si estuvieran pisando Las punterías Del cilindro número 1 Y las del cilindro número 6 Estén totalmente libres Estamos En la segunda vuelta Podemos iniciar la calibración Ahí Si podemos iniciar Pero lo correcto es Como todo Empezar por el principio En la primera vuelta De esa forma No va Vamos a utilizar Esas hojas de calibrar En las cuales Viene Estampado Su espesor Vienen en milímetros Y vienen en pulgadas 27 Perfecto Ok Iniciamos Calibrando Nuestra válvula De escape En este motor Las válvulas De escape Son las de afuera Y las válvulas De en medio Son Las de admisión Ahí se tiene que sentir Un ligero arrastre Perfecto Ajustamos Nuestra Contratuerca La llave La llave Ok Ahí se siente Ligero arrastre Como podemos observar Estamos checando El arrastre Que tiene nuestra Laina Con el ajustador Flojo Ahí se aprieta Se retira Se retira La llave Y se vuelve A checar Vemos que Tenemos El arrastre Necesario No cometamos Este error En checar En checar Ponle la llave En checar Nuestro Arrastre De la laina Con La llave En el ajustador Dejando la llave Ahí No podemos checar Correctamente Correctamente Porque Si lo hacemos Así La llave No está Generando un peso En el ajustador Y nos va a mentir Nuestro arrastre De la laina Procedemos Procedemos a calibrar El inyector Este paso Es muy importante Tenemos que darle A 125 Libras pulgadas Este paso Se tiene que hacer Correctamente Para descargar El combustible Que nos queda En el inyector Y de esa manera Pues no nos Mienta Nuestro ajuste Regresamos Es importante Repetir En dos ocasiones Este paso Para que expulsemos Todo el combustible Que tengamos En el interior Del inyector Perfecto Ahí estamos Ahora si Vamos ya Con precisión A buscar Nuestro punto De 125 Que es el más bajo Del inyector Aquí Aquí viene La parte Mucho más importante Es donde Tenemos que regresar Las dos caras planas O Los 120 Grados Aquí como vemos Están utilizando Prácticamente El dedo Para Que agarremos Y Busquemos Las dos caras planas Esa es una manera Práctica De hacerlo De la otra forma Pues también Lo podemos hacer De la siguiente manera Ahí se repitió El paso Para hacerlo Más Técnicamente Aunque Pues para mi La verdad Es mucho mejor Utilizando Nuestro dedo Como Indicador Pues tenemos Ambas Prácticas La que Utilicen Ustedes Y se vayan Adaptando Acostumbrando A ella Adelante Ahí procedemos A A Apretar Nuestro 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 Inyector Una vez Calibrando Nuestro Inyector Y válvulas Del cilindro Número Uno Seguimos Seguimos Dándole Vueltas A nuestra Ole de marcas O a nuestro Motor Buscando La letra Número Dos Que le corresponde A la B Y nos dice El orden Que nos va A tocar El cinco Uno Uno Cinco Tres Seis Dos Cuatro Pues como todos Sabemos El orden De estos motores Es uno Cinco Tres Seis Dos Cuatro Se cuenta De adelante Hacia atrás Verdad De ventilador A clutch Entonces aquí Observamos Que las punterías Del cilindro Número Cinco Estén libres Para que Le toque La calibración De acuerdo Al orden Pues vamos a Darle De continuación A la calibración Ajustando Nuestras punterías Adecuadamente Les repito El orden Uno Cinco Tres Seis Dos Cuatro Respectivamente A la letra Correspondiente Que es la que nos va A ayudar Para guiarnos Una vez Terminando De calibrar Nuestras punterías E inyectores Vamos a calibrar El freno De motor También respetando Las lainas Para que nos den La altura Y el freno Trabaje Adecuadamente Así nos vamos A ir calibrando Consecutivamente Nuevamente Pasamos La imagen Del orden De calibración Orden Encendido Primera vuelta Segunda vuelta Admisión Escape Y El torque Que Tenemos que dar A los inyectores Una vez Que instalemos Nuestro freno De motor Vamos a calibrar De acuerdo A lo que nos pide Nuestro banco De freno Aquí dice Lash 0.023 Milésimas Es importante Respetar Respetar Este ajuste De no ser así En algunas subidas Y con Demasiada carga Se puede Accionar De manera automática El freno Como lo que conocemos Que se va a ir metiendo Nuestro freno De motor Una vez Instalado Correctamente Y torqueado Nuestro banco De freno Procedemos A calibrar Utilizando La linea De ajuste 0.23 Como nos pide La etiqueta O la tabla De calibraciones Aquí Nosotros colocamos Nuestra linea Que se apoya Prácticamente Encima Del puente De válvula O crucetas Ahí ajustamos Y al igual Que en las punterías Se tiene que sentir Un ligero arrastre Perfecto Para aquellos Que No han visto Detalladamente Cómo se calibran Estos motores O estos frenos De motor En esta parte Observamos Aquí trabajan Lo que viene siendo Las patitas Del pistón esclavo Del banco De freno De motor Y por lo tanto Ahí es donde Se tiene que Colocar La linea Pon la linea Ahí nosotros Tenemos que buscar La posición Correcta Cuando nosotros Pongamos nuestro Freno de motor Lo vamos a calibrar Tiene que apoyarse Prácticamente ahí Y sentir El ligero arrastre Sale Ese espacio Es donde Prácticamente Se ajusta La linea Del freno de motor Pues esperemos Que este video Sea de mucha utilidad Para ustedes Y seguimos En marcha